El Colegio La Presentación FES de Villava es un centro concertado en infantil, primaria y secundaria con castellano, inglés y euskera. Puedes visitarlo presencialmente con cita previa o de manera virtual en la web. Seguro que os encanta su oferta educativa. Son muy familiares y con profesores muy cualificados. ¿Dónde dices que está? En Villava, en la Plaza Consistorial. Colegio La Presentación FES de la Fundación Educativa Santo Domingo. Llámalos. Alfa Terrabe Electricidad, patrocina este espacio. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de la presentación TVFES. Volvemos para contarles todo lo ocurrido en nuestro centro. ¡Comenzamos! Como parte del proyecto que están llevando a cabo los alumnos del primero y segundo de primaria, el pasado 10 de mayo tuvieron la oportunidad de descubrir numerosas curiosidades de la mano de una madre apasionada del tema. Presenciaron cómo se elaboraban ingüentos y sales de baño. Asimismo pusieron a prueba sus sentidos con el sabor dulce de la destepina. El huerto escolar sigue funcionando. Como parte del proyecto de comprensión sobre el huerto, que el alumnado de quinta de primaria está realizando hace unos días plantaron oprimientos del padrón y guendillas, que eliminaron hierbas con los rastrillos. ¡Va a quedar genial! Esos días, el alumnado de cuarto a sexto de primaria y el primero y tercero de la ESO han recibido interesantes charlas dadas por la publicidad municipal sobre delitos, acoso escolar, los problemas de internet, etc. La necesaria responsabilidad personal y grupal en la gestión del acoso escolar, el uso responsable o el inapropiado de las redes sociales y sus consecuencias emocionales y penales, entre otras. Han sido las temáticas abordadas, el alumnado ha disfrutado y una vez más ha recibido una formación clara, realista, dinámica y estimulante, para usar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación. Además de las mejoras metodológicas y didácticas de nuestro centro, podemos hacernos la idea de la cara de sorpresa que se ha llevado el primer ciclo de la ESO. Los alumnos se encontraron con la sorpresa de su nuevo mobiliario para el aula. Gracias a quienes con vuestra aportación hacéis posibles estos cambios. Como salida del final del curso, las dos clases de tercero infantil realizaron una actividad organizada por la moncomunidad y dieron un paseo por el parque fulgar del río Arla, en la zona de Villama. Conocieron al Pato Andrés y a sus amigos que viven allí. Aprendieron lo importante que es cuidar el humedad. Una jornada de convivencia en plena naturaleza con la que disfrutaron muchísimo. Sobre la asignatura de Educación Física les solemos hablar poco, pero esta vez os tenemos que hablar sobre la orientación. El alumnado de primero de la ESO está trabajando en la sesión de Educación Física, que se imparte en inglés, la orientación espacial. Una unidad didáctica muy interesante y práctica. Y este viernes a las siete y media no os podéis perder el nuevo programa Una Tarde Con. Esta vez con el día de verte como invitada. Nos va a enseñar cómo hacer este dibujo en tan solo dos minutos. Nosotros nos despedimos con un vídeo para las siglas de salto. ¡Hasta la próxima! 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 El colegio La Presentación FES de Villava es un centro concertado en infantil, primaria y secundaria con castellano, inglés y euskera. Puedes visitarlo presencialmente con cita previa o de manera virtual en la web. Seguro que os encanta su oferta educativa. Son muy familiares y con profesores muy cualificados. ¿Dónde dices que está? En Villava en Villava en la plaza consistorial. En Villava en la plaza consistorial. En Villava en la plaza consistorial. Colegio La Presentación FES de la Fundación Educativa Santo Domingo. Llámalos. Llámalos.